¡Va a sacar! ¡Gol! ¡Buen gol del Madrid! No es fácil ver una falta tan bien tirada, pero de verdad, Paco, este jugador lo ha hecho de cine, eh. Mira que vemos muchas faltas que se van a las nubes, Manolo, pero esta ha ido donde quería el lanzador, al fondo de la red. Vamos a echar otro vistazo a ese gol.